Dime el que es eso antes, ¿no? Ese que era tan... ¿No está equivocado? 5X Y... Pues aquí está claro que es mucho más fácil despejar la X y la Y de aquí que de aquí Muchísimo más porque aquí tiene un número, aquí no tiene nada Entonces, voy a despejar la X de aquí, ¿vale? Me quedaría 3X igual a 3Y ¿Sí o no? Ahora, el 3 lo paso dividiendo Me queda 3Y partido 3 Y X sería 3 partido 3 es 1 Y X sería Y Mira que fácil X es Y Y aquí pongo V de 5X por sustitución 5Y más 3Y Igual a 16 Me queda 8Y igual a 16 Y igual a 16 partido 8 Que es 2 Y si Y vale 2, X también vale 2 Ya está Esto es mucho más fácil que lo que tú hay Te tienes que fijar antes Cómo lo tienes que hacer Borro Borro Voy a hacer uno Por igualación Resulón Primero voy a poner las soluciones ¿Será que despejo la X o la Y? La X, ¿no? Como siempre Yo lo necesito hacer paso por paso Para tener claro lo que estoy haciendo en cada paso Además hago el mismo paso en los 12 guías Lo más importante para hacer esto bien Es ser ordenado U ordenado Y ahora lo igual Y ahora que haces tú ahí Que es 12 12 entre 3 y 4 Aquí me queda Y ahora opero 16 más 8Y Igual a 15 Más 9Y El 9Y pasa restando Me queda 8Y menos 9Y Igual a 15 menos 16 Menos Y Igual a menos 1 Y igual a 1 ¿Vale? A ver ¿No?